Oh, get up, get up, don't hit snooze anymore, porque tus mañanas ya no serán igual, The Morning Beat. I love that. Esto es Top 5, un segmento donde te damos 5 datos, consejos o cosas sobre absolutamente cualquier cosa. Y en este Top 5 les daremos los 5 premios que daríamos a actores de la vida cotidiana, es decir, a gente que siempre arma un show. Y para los que no saben, los premios Golden Globe se dieron cita anoche y estos premios reconocen el trabajo de actuación de muchos actores y actrices muy talentosos. Pero nosotros aquí dijimos, oh, vamos a hacer unos premios también, así que nos inventamos unos premios. Los 5 premios que le daríamos a los actores del día a día, Dominic King. Son unos premios para personas que actúan sin ser actores, pero que con su drama cada vez hacen un show. Me, me, te están hablando de ti. Tú también. Yo soy actor. Merecen un premio. Aquí vamos. Número 5. Número 5. El premio para el mejor actor dramático en la vía pública va para... El chofer que se metió en vía contraria para evitar el tapón. Este chofer hace una gran actuación tratando de culpar a otros por su propio error y su técnica es impecable. Nunca se sale de su personaje, ni siquiera cuando dice improperios. Generalmente hace escenas cortas y nunca lo vuelves a ver, gracias a Dios. Número 4. El premio, el mejor premio, el premio, el mejor actor de una comedia es para... Hay que cortar un poquito eso. No, 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 está larguísimo. El pana que siempre lo coge variado. Ese es el pana del grupo, bien, bien. Salud, salud mental. El pana del grupo que nunca toma nada en serio. No, 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 salud mental, oye. El pana del grupo que nunca toma nada en serio, ni siquiera cuando está en un funeral. Este pana no se da cuenta de la seriedad de una situación y quiere llamar la atención a toda costa. Merece un premio porque en verdad está llorando por dentro, pero lo único que hace es sonreír, Dios Padre. Número 3. Y ahora el premio al mejor actor de acción es para... Qué nervios, qué nervios. Es el hombre del gimnasio que siempre grita cuando hace ejercicio. ¡Ay! Esos sonidos se confunden a veces. Señores, este hombre grita como si estuviera muriendo cada vez que levanta una pesa. De hecho, no sabemos cómo queda oxígeno en el gimnasio después de que ese señor grita. Su actuación y puesta en escena es tan buena que le puedes escuchar desde que entras al parqueo. No importa el peso de la mancuerna que esté usando, o sea, puede ser 10 libras, pero grita como quiera. La verdad es que esa dedicación es inspiradora. No se molesta en el gimnasio como tú no pudieras. Número 2. Por otro lado, tenemos el premio a la mejor actriz dramática que va para... ¡Ey! ¡Qué nervios, Dios mío! ¡Las Madres Dominicanas! ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! Todavía, todavía, todavía. Pero voy para allá, seguro. Las Madres Dominicanas son capaces de fingir cualquier emoción para manipularte y hacer que hagas cualquier cosa. Son el camaleón del diario vivir. Su capacidad de moverse entre estados emocionales es inigualable. Una madre te puede mirar a los ojos y decirte que te ama con todo su ser y a los 10 segundos darte una mirada tan fría que te hará sudar. Pero su talento se demuestra cuando haces un disparate delante de otras personas y ella te sonríe como que no pasa nada hasta que llegas a la casa y se desata la furia de los Siete Infiernos. Por eso, les damos el premio que merecen. Número 1. Lo más seguro con el premio te dan un par de tabanas. Y por último, le daremos el premio al mejor actor secundario a... ¡Ay! ¡Rámonos! A tu papá. ¡Qué! ¡Qué, ya pasó! ¿Cuál? Vamos a ver, tienen que convencer. A tu papá. Porque papá ha pasado toda su vida fingiendo que no fuiste un accidente. Él te actúa. ¡Oh, my God! Él te quiere y te adora, pero nunca confesará que no fuiste planeada. Los padres son actores muy generosos y sus actuaciones son tan sutiles que a veces pasan desapercibidas. Su momento más mágico es cuando tratan de fingir que le encantan las corbatas que les regalaste para el Día del Padre. ¡Ay! Es una actuación merecedora del Oscar. ¡That's right! Yo te quiero, mija. ¡Qué, qué, 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 qué. Señores, eso fue todo por este Top 5. ¿Y ustedes, a quiénes le darían un premio? Déjennos saber por el chat 101FM o por nuestras redes sociales. También 101FM en Instagram. Así es, sí, hasta aquí entonces el Top 5. Mientras tanto, hablando del chat, quiero pasar por aquí y saludar a... No, no, Josué. Josué te activo por todas partes, Josué. Dice, señores, Isaac, hay que armar... Ellos siguen con el coro del mangú. Ahí, no, todavía con el coro del mangú. Pero terminen de armarlo porque nosotros estamos esperando aquí y de hecho tengo hambre. Así que... Pero dice, hay que armar eso para recibir el año y volver al gym. Como que no me cuadra. El mangú es healthy. Puede ser healthy. Puede ser. Podría ser, ¿verdad? Con agua y sal. Ok. Mejor vamos a lo que sigue, señores. Cuando regresemos a la pausa, volvemos con el... Coffee break. Oh, thank God. El primer coffee break del año. ¡Ay, qué chilería! Bueno, también pueden opinar con nosotros llamando al 809-289-0100 cuando demos el tema. Así que estén pendientes. Ok, vamos arriba, musiquita y volvemos. Escuchas The Morning Beat de 100.1.